Saludos amigos, un nuevo día, yo feliz, contenta, bendecida señores de estar aquí. Yo sé que este programa, señores, ustedes lo esperan precisamente por los temas que tratamos aquí y sobre todo porque yo estoy atendiendo a sus temas, a sus preocupaciones y sobre todo dando cobertura a sus actividades y por consiguiente las denuncias de nuestras comunidades que son muchas. Voy a entrar, hoy tenemos temas muy pero muy interesantes, todos son importantes, pero algunos llaman la atención y depende de la temporada, como por ejemplo en este caso el calor, el calor extremo que se aproxima y que desde ya viene a afectar algunos estados, como por ejemplo en Florida que se está llamando ya la atención y ahí y está la advertencia, pero hay otros estados, señores, donde el calor dará durísimo. Tengo ese tema y me voy a enfocar mucho porque el calor mata y tenemos muchos indigentes en las calles, en diferentes estados, indigentes en las calles, señores, y ustedes saben que la humedad por el calor, esto es agresivo. Sobre todo para los envejecientes mayores de 65 años, los niños menores de 2 años y así sucesivamente y para personas que tienen algunas condiciones de salud, sobre todo los asmáticos y los que tienen problema cardiovascular, de verdad que sí. Hoy este programa va dirigido a todas mis gentes inmigrantes que están pasando situaciones también por el asunto del TPS porque dicen no es suficiente con extenderlo a 18 meses, sino que se tome medida definitiva. Muchos dicen que el gobierno de Biden no ha cumplido con su promesa de campaña y aquella famosa promesa para buscar una solución a la situación migratoria, bueno, de las personas que están dentro y los que pretenden llegar. Sin embargo, vemos también que se están tomando medidas dentro y fuera realmente. Y también hay que decir que se le ha complicado un poco. Recuerden que existe el Congreso donde deben de pasar las leyes, Cámara de Representantes, los senadores y así sucesivamente. Bueno, la realidad es, señores, que quise enfocarme en estos temas hoy porque lo veo de sumo interés y sobre todo el del calor, señores, ese calor extremo que viene por ahí ya acercándose. Bueno, me dicen los chicos acá que la realidad es que las altas temperaturas matan a cientos en los Estados Unidos cada año. Sí, muchos mueren porque el calor es tan malo como el frío. Digo, cuando es excesivo. Dicen que todo lo que es en exceso hace daño, también el frío y el calor. Y en este caso el calor viene duro. Atención, mi gente, desde Florida, porque ustedes también tienen una advertencia por calor extremo. Vamos a iniciar con este trabajo especial que hemos preparado para todos ustedes hoy en América al Día. Expertos hablan de cómo protegerse de las altas temperaturas a propósito de la llegada del calor y que afectará a algunos estados de manera agresiva. La realidad es que las altas temperaturas matan a cientos de personas cada año en los Estados Unidos. Mueren por calor extremo todos los años y los más vulnerables son los de la tercera edad o con condiciones de salud. Según expertos, las muertes y enfermedades relacionadas con el calor se pueden prevenir y hablan de medidas para mantenerse fresco, hidratado y estar informado. Sobre todo, en qué hacer cuando hay humedad elevada, que es cuando el sudor no puede evaporarse rápidamente e impide que el cuerpo libere el calor normalmente. Se recomienda tomar en cuenta ciertos factores personales, como la edad, la obesidad, la fiebre, la deshidratación, las enfermedades cardíacas, las enfermedades mentales, la mala circulación, las quemaduras de sol y el uso de medicamentos recetados y el consumo de alcohol, los cuales, a juicio de expertos de la salud, pueden jugar un papel en si la persona puede o no enfriarse lo suficiente cuando hace mucho calor. La realidad es que deben ser vigilantes con quienes tienen alto riesgo cuando el calor azota, que incluyen personas de 65 años o más, niños menores de 2 años y personas con enfermedades crónicas o enfermedades mentales. Los expertos recomiendan que, en caso de calor extremo, permanezcan en edificaciones con aire acondicionado tanto como sea posible y no depender de un ventilador como su fuente principal para refrescarse. Beba más agua que de costumbre y no espere a tener sed. No use la estufa o el horno para cocinar. Limite las actividades al aire libre. Aplíquese filtro solar. Modere el ritmo de sus actividades. Use ropa suelta, ligera y de color claro. Se practica un deporte y entrena. Cuando hay temperaturas altas, protéjase y esté pendiente de sus compañeros y, sobre todo, ayude a los demás. Vanessa Vásquez, América al Día. Saludos, mi gente. Soy Idanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transportación de la Ciudad de Nueva York. Les pido a todos los choferes que, por favor, tomen todas las precauciones necesarias para proteger a los peatones y a aquellas personas que andan en bicicleta. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Nuestros embutidos saben a tradición. Saben a compartir. Saben a calidad. Saben a salud. A esfuerzo. A buenos recuerdos. Saben a familia. Si va a un mit, sabe a nosotros. Con la colina Chipping, tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras. Seguridad y rapidez. Envíos a toda la República Dominicana. Desde New York, New Jersey, Pensilvania, Maryland, Washington y Connecticut. Envíos de cajas, tanques, carros, mudanzas y mucho más. Informes a los teléfonos. 718-701-4347 y al 1-800-969-5612. Tu envío es más seguro con la colina Chipping. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a continuar. Bueno, vamos a dar seguimiento, señores, al tema del calor. El golpe, que nos quedamos en golpe de calor, precisamente es la forma agresiva o de lesión por calor que puede ocurrir si la temperatura del cuerpo alcanza los 104 grados Fahrenheit o 40 grados Celsius o más. Esto es de urgencia si esto ocurre. Y si no se trata, puede dañar rápidamente el cerebro, el corazón, los riñones. Bueno, señores, es un riesgo muy alto si no se trata a tiempo. Puede ser grave para las personas, reitero, que sufren de problemas cardiovasculares. Pueden sufrir complicaciones graves o la muerte. Así que, ojo, mi gente, con esto. El calor viene golpeando. Atención, mi gente, es de Florida. Nueva vez, no solo es en los Estados Unidos, también en la República Dominicana, realmente, porque me he concentrado mucho en Florida, precisamente porque hay una advertencia. Pero el asunto es para todos los países. Sobre todo, mi gente es de República Dominicana que están, bueno, tengo una queja, precisamente, de transportes escolares que no están prendiendo el aire, que no están encendiendo el aire. Y los niños llegan rojo a su casa y deshidratados. Y digo, una experiencia familiar que luego le contaré. La realidad es que, ojo, atención gobierno, el transporte privado, atención colegios privados también, el transporte debe de encender el aire cuando hay calor extremo, señores, porque son niños que llevan ahí. Y recuerden que esto es dañino para todos, pero más los niños son más vulnerables. Nos vamos, señores, con el análisis. Ya tenemos ahí a John Griffith. Bueno, ya tenemos nuestro colaborador de hoy, John Griffith. Vamos a hablar, señores, de este tema tan interesante. Recuerda que se acerca un calor extremo, que ya hay una advertencia en Florida. Pero hay muchos estados, señores, que van a ser afectados precisamente porque ya entran con fuerza los cambios climáticos por el calor, por el calentamiento global, por muchas situaciones. Tenemos muchos indigentes en las calles. Tenemos problemas de aire en algunos centros, incluso educativos. Tenemos falta de todo, señores, y es momento de que nosotros nos encarguemos de llevar la información para prevenir, porque en Estados Unidos, en tiempo de calor, son muchas de las personas que mueren. Bienvenido, John. Muchas gracias, Aracelis. Buen día. John, me escuchaste. Hay una situación, hay una advertencia de calor ahora para Florida. Pero nosotros debemos de irnos preparando en el área triestatal, en nuestros países también, porque también hay muchos países que el caliente para esta fecha azota de mala manera. Y sobre todo hablar de los indigentes que están en las calles, que están expuestos, envejecientes, niños, y así sucesivamente. Desde luego, cada año vemos muertos por exceso de calor aquí en la ciudad y en todo el país. Y es, la verdad, una ironía cruel que hace una semana estamos experimentando los efectos de los incendios forestales en Canadá, que trajo el mal aire a la ciudad de Nueva York. Justo en el momento cuando la ciudad estaba también experimentando la crisis migratoria, el gran flujo migratorio de gente que ha venido a la ciudad de Nueva York. Ya que las cosas están ligados. Ya sabemos muy bien que cada año millones de personas, por cierto, 21 millones de personas, según las Naciones Unidas, se convierten en migrantes por cuestiones medioambientales. Escasez de agua, exceso de calor, huracanes, terremotos, etc. Y es una cosa que se va a aumentar en los próximos años. Realmente, John, hay una situación que de verdad debemos de tomar mucha precaución, sobre todo para los más envejecientes, personas mayores de 65 años, niños menores de 2 años. Bueno, para todo tipo de personas, incluida ahí las que tienen enfermedades cardiovasculares, pulmonares y así sucesivamente, que son los más vulnerables. La realidad es, bueno, y aquellas personas que están en las calles, que tanto el calor puede dar tan duro como el frío. O sea, el frío, veo que en tiempo de frío toman muchas medidas, pero también se debe de tomar medida en tiempo de calor, porque el calor también es letal. Sí, los riesgos que suponen las olas de calor son realmente peligrosos para la salud de la gente, sobre todo los grupos que has destacado, los mayores, los más pequeños, los con problemas cardiovasculares, etc. Y es cierto que, según la Ciudad de Nueva York, cada año unos 370 personas mueren por los efectos de acceso de calor. Y por tanto, es importante tener en cuenta las medidas a corto y medio plazo que impone la ciudad cuando llegan las olas de calor. La apertura de centros con aire acondicionado en bibliotecas, escuelas públicas, etc. En la ciudad, cada vez que hay una ola de calor, anuncian esos sitios. Es muy importante para la gente que carece de aire acondicionado de sus casas, acudir a esos sitios para intentar disminuir los efectos de calor. Hay una curiosidad, John, de muchas personas que hablan del golpe de calor, que es cuando el cuerpo se calienta. Los hemos dicho ahí, bueno, lo dije en un comentario, 102 a 107 grado Fahrenheit, que no es nada fácil. Y realmente el golpe de calor puede afectar el cerebro, puede afectar los riñones, puede afectar el corazón. Son tantas enfermedades y todos estamos expuestos. Yo considero también que hay que tomar medidas con los estudiantes en los diferentes centros educativos también. Porque donde quiera, no solamente es en un parque con los indigentes o en el metro, no. Ahora mismo podemos estar expuestos con este calor intenso, extremo que viene en todas partes. Desde luego, se estima de aquí al año 2050, podríamos ver tres veces más el número de días con calor por encima de 90 grados Fahrenheit. Así que tenemos que tomar medidas, bueno, a corto y medio plazo, como he dicho, lo de los centros para evitar los efectos de calor exceso. Y a largo plazo, los cambios más del sistema para enfrentar la posible crisis con el calentamiento global. Tú has hablado de las medidas que pueden tomar los alumnos. Puedo destacar un proyecto de la escuela Wheels en Washington Heights, que está intentando promover una calle en 182 con más árboles. Ya que los árboles, aparte de tener efectos de salud mental, para tener una calle más agradable, también, como desprendan sombra, pueden bajar las temperaturas en la calle. Y es por eso que también la propia ciudad, el Consejo Municipal, esta misma semana, está proponiendo un mínimo de 30% de cubrir la calle con la sombra de árboles. Y junto con una propuesta del consejo Eric Butcher del distrito de Chelsea, en Manhattan, para crear un plan forestal comprensivo para toda la ciudad, ya que sabemos que es parte de la cosa que podemos hacer para enfrentar el cambio climático. Realmente así, señores. Y ojo, esto no solamente es para el área de nosotros, el área triestatal. Esto es para todos Estados Unidos y los estados que se verán afectados por el intenso calor, como en el caso de Florida, reitero que ahora mismo hay una advertencia. Y nosotros queremos llamar la atención de muchos residentes allá, sobre todo nuestros inmigrantes, que muchas veces se sienten desamparados porque no tienen algunos beneficios que pueden alcanzar otros. No teman, señores, no teman. El hecho de usted ser inmigrante no se va a dejar morir ni matar del calor. Usted puede buscar ayuda también, de verdad. Y no se le va a tomar en cuenta de que el asunto migratorio, porque usted pide ayuda, porque usted diga, mira, aquí estoy sin aire. O mira, no tengo dónde vivir. Algo hay que hacer por usted. No es verdad que usted se va a tirar al abandono, ¿no? No se deje. Sí, totalmente. Y es importante tener en cuenta que los efectos de cambio climático nos van a afectar a todos nosotros, no solamente los con menos recursos o la gente que está en otros países. Ya hemos visto que escasez de agua, que es algo que puede afectar a otro país o una ciudad estadounidense. Ejemplos como Fleet, Michigan, Jackson, Mississippi, donde cientos de miles de personas han faltado agua durante semanas y han tenido que comprar agua en botella para sus necesidades básicas. Eso es una cosa global, no solamente a nivel internacional, aunque es cierto que los flujos migratorios ya empiezan en otros países, principalmente donde escasez de agua es mayor y los efectos son más fuertes, pero al final y al cabo afecta a todos nosotros. Pues muchas gracias, John, y llamar la atención a nuestra gente, de verdad que sí. Recuerden que las temperaturas pueden llegar hasta 100 grados y esto puede afectar, de acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos, y esto puede afectar su salud. El llamado está hecho. Gracias, John. Muchas gracias, Artevis. Un placer. Bueno, señores, cambiamos de tema, nos vamos a la República Dominicana, tenemos las informaciones. Adelante. Debido a los efectos del fenómeno El Niño en el Caribe, la República Dominicana presenta altas temperaturas. Cabe recordar que el Centro de Predicción Climática de los Estados Unidos ya había emitido una alerta sobre la formación del fenómeno El Niño, quien se formó en el Pacífico. Según un análisis realizado por un analista meteorológico dominicano, hay señales que apuntan a que será un fenómeno intenso con efectos muy negativos en el Caribe, con procesos de sequías y aumento del calor en República Dominicana. Cabe resaltar que es importante tomar medidas de precaución para protegerse del calor y la exposición al sol, como usar protector solar, vestir ropas ligeras de colores claros, tomar mucha agua y evitar actividades al aire libre durante las horas más calurosas del día. Les exhortamos a prestar atención a los niños y envejecientes, los cuales resultan ser más susceptibles a las altas temperaturas y tomar en cuenta que las altas temperaturas pueden sobrecalentar electrodomésticos y cables eléctricos. En otra información, según el director de medios de la presidencia, Federico Reynoso, en el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, se han entregado unos 61.665 títulos de propiedad a personas en situación de pobreza. Dijo que a dos años y nueve meses de gobierno, el presidente Abinader, a través de la unidad técnica ejecutora de titulación de terrenos del Estado de los años 2021 al 2022, entregó 46.798 y en los meses del 2023 unos 14.867 títulos definitivos, con lo cual ha impactado a más de 150.000 personas y se les ha ahorrado a los beneficiarios más de 4.900 millones de pesos. Gracias a nuestra compañera Vanessa Vázquez. Señores, así de rapidito nos vamos a una pausa porque nos queda una información para mí importantísima que tiene que ver, señores, con las personas amparadas en el TPS, que le fue extendido el beneficio, pero ellos no están conformes porque siguen con el miedo y la desesperación. La desesperación fue por ocho meses. Ellos quieren medidas definitivas y además de eso, también para sus familiares y otros señores que deben recibir el beneficio. No nos cambien, mantenga la sintonía con nosotros. Saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transportación de la Ciudad de Nueva York. Les pido a todos los choferes que por favor tomen todas las precauciones necesarias para proteger a los peatones y a aquellas personas que andan en bicicleta. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Con la colina Chipping, tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras. Seguridad y rapidez. Envíos a toda la República Dominicana. Desde New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Washington y Connecticut. Envíos de cajas, tanques, carros, mudanzas y mucho más. Informes a los teléfonos 718-701-4347 y al 1-800-969-5612. Tu envío es más seguro con la colina Chipping. Gracias por continuar con nosotros. Aplauden que los Estados Unidos extiende el TPS. Pero dicen muchos, no es suficiente. Dicen los inmigrantes amparados en este programa que falta mucho más por hacer por este programa. Familiares de los amparados en el TPS y otras personas que lo necesitan. Muchos aplauden que Estados Unidos se extendiera por otros 18 meses el estatus de protección temporal para ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal. Sin embargo, muchos inmigrantes dicen que no es suficiente. Que deben dar más oportunidades y mejores condiciones para los TPSianos que dicen vivir en el miedo y la desesperación. Aseguran que existe insuficiencia de esta decisión y una falta de apoyo y que una extensión no es suficiente para lograr que ellos vivan tranquilos en los Estados Unidos sin el temor de ser deportados. Sobre todo los que residen en Florida, que califica a dicho estado como anti-migrante. A propósito, activistas se pronuncian nuevamente en contra de la nueva ley de inmigración de la Florida y denunciaron a funcionarios que votaron a favor de la medida y solicitaron asignar el estatus de protección temporal que se acaba de prolongar para algunas comunidades. Cabe reiterar que el TPS se extendió por 18 meses, pero los manifestantes dicen que deben proteger a más personas. Dicen que el presidente Joe Biden puede hacer más, ya que no cumplió su promesa de campaña. Cabe agregar que en la Florida el próximo mes de julio se espera entre en vigencia la ley SB 1718, un proyecto contra la inmigración ilegal y sin lugar a dudas. La realidad es que principalmente en Florida los inmigrantes están en pánico a pesar de la extensión del TPS que evita la deportación de más de 300 mil nicaragüenses, hondureños, salvadoreños e inmigrantes de Nepal hasta el 2025. Pero muchos temen la separación familiar, ya que no todos están amparados en el programa. Vanessa Vázquez, América al Día. Bueno señores, no sé si me da tiempo de pasar, ¿qué incluye esta ley? ¿Esta ley viene dura? De verdad que sí. Vamos a ver si nos ponen aunque sea un pedacito, porque ya hemos hablado de ella y hemos hecho trabajos especiales hablando de esta ley. ¿Qué incluye la ley en Florida realmente? ¿Qué serán, vienen siendo los inmigrantes que son, bueno, que están en pánico? Esta gente están en pánico, de verdad que sí. Y los tepeasianos no escapan a esta realidad, de verdad. Veamos este reportaje, un pedacito ahí, porque yo sé que tenemos que irnos. El proyecto de ley SB 1718 endurece los requisitos de las empresas para verificar el estado migratorio de los trabajadores. Además, proporciona más fondos para el programa de reubicación de inmigrantes, entre otras medidas en el ámbito laboral, de identificación, de transporte y de salud. Cabe explicar detalladamente en lo que se refiere al trabajo. La medida amplía los requisitos para que las empresas con más de 25 empleados usen Iberify, un sistema federal que determina si los empleados pueden trabajar legalmente en los Estados Unidos. Además, aumenta la multa máxima hasta mil dólares por violar disposiciones específicas relacionadas con el empleo, la contratación, el reclutamiento o la remisión de inmigrantes indocumentados para empleos privados o públicos. Establece sanciones penales para determinados extranjeros que utilicen documentos de identificación falsos o que utilicen de manera fraudulenta documentos de identificación de otra persona con el fin de obtener un empleo. Autoriza al Departamento de Oportunidades Económicas a solicitar y requerir a un empleador privado que proporcione copias de cierta documentación y elimina la disposición que autoriza a un inmigrante no autorizado a obtener una licencia para ejercer la abogacía en Florida. De su lado, a lo que se refiere a la trata de personas, esta medida permite a las autoridades acusar a alguien de trata de personas si, a sabiendas, transporta a un inmigrante indocumentado a través de las fronteras estatales, es decir, si ingresa al estado con un inmigrante indocumentado de este otro estado o país. Bueno, señores, ya escucharon. Nosotros nos vamos por hoy, mañana los espero aquí nueva vez. Recuerden que el tiempo en América al Día es corto, que quisiéramos traer muchísisísimas más temas, informaciones y así sucesivamente, pero el tiempo es limitado y nosotros lo aprovechamos al máximo. Mañana aquí nueva vez en América al Día, con su servidor Aracelis Carvajal y este gran equipo de profesionales que colaboran con nosotros. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!